Bajo las calles del corazón de Guanajuato, se encuentra un tesoro que la mayoría de los visitantes ignora. El ex convento dieguino, un testimonio oculto entre las murallas creadas para proteger a la ciudad de las inundaciones, cuyo nivel original puede apreciarse en lo que ahora es un museo. Bueno, este es un rescate arqueológico nobohispano, que es un rescate raro porque estamos acostumbrados más a los rescates prehispánicos. Este convento fue soterrado en algún momento de la historia de Guanajuato y redescubierto en 1996 en un proceso de obra pública de ampliación de un ramal de la subterránea, dan con este convento, y empieza la investigación y rescate. Este primer inmueble realizaba funciones de asilo y manutención a niños pobres, huérfanos y abandonados, por lo que su planta arquitectónica y espacios son diferentes a los de un convento destinado solo a vivienda de una comunidad, religiosa. Después, por constantes inundaciones del río que hoy conocemos como calle subterránea, se desbordaba muy seguido y hubo necesidad de darle un cauce artificial, de crear unas grandes murallas, que son las que ahora ven en la calle subterránea, alrededor del río, para evitar esta destrucción constante que había sobre la ciudad de Guanajuato. Cuando llegó la ley de reforma en 1860, se enajenó el bien inmueble y se convirtió en un hotel, además de que se destruyó una parte para construir un mercado entre la casa de moneda y lo que quedaba del convento. Pese a la importancia de este lugar, el coordinador lamenta que es un sitio poco conocido, aunque irónicamente está en el corazón de Guanajuato, a solo 5 metros del Jardín Unión, y un costado del Teatro Juárez, pero están sumergidos. Somos muy respetuosos de la señal ética y del entorno en cuanto a las condiciones patrimoniales y las condiciones del INAH también, y por eso mismo somos muy poco visitados. Ojalá que tengan oportunidad de vernos. Con información de Aura Fuentes e imágenes de José Luis Leone, enviados, Notimex.